aquí mi raza pasando por denver colorado ahí echenle un vistazo ojalá les guste ahí como se ve saludos ahí a todos todos los escritores todos, todos ahí y todo el mundo que está viendo el video también decidimos aventar unas vacaciones por acá y a ver a dónde vamos a llegar y 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 las compartimos por los lugares donde vamos a pasar para que conozcan Rosita ahí disfruten ahí del paisaje de las montañas de colorado denver colorado a y y y y y más y y y y las que bonito saber de chulada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es un vistazo por ahí! ¡Gracias! 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 Miren Raza, se ve bonito pero da como miedo también. ¡Gracias! 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 en Rosita y vamos a entrar a un túnel ¿Qué onda mi raza? Pues aquí estamos, miren, estamos experimentando el paisaje aquí en Ceper, Colorado miren raza, aquí estamos, está un poco frío aquí, paramos de echar unos sándwiches, unos tamales cremos aquí estamos como en un zanjón, en un pozo, miren raza, acá estamos, hacia mi espalda están las montañas, y ahorita vean el video por favor para que vean hacia donde nos dirigimos y ahí estamos raza, saludos a todos ahí, ok, nos vemos luego miren, ahí está comiendo unos de nuestros suscriptores, los acompañaron también aquí al viaje, a las vacaciones, a ver qué tal nos la pasamos, espero que nos la pasemos bien chingón y 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 es algo se ve raro pero se ve bonito y es algo sorprendente porque las montañas de colorado dicen que siempre tiene nieve todo el año y miren raza ahí están es mentira ahí está ese cerro con harta nieve y ahorita nos agarró una tormenta aquí de ya conjunto con nieve y agua veníamos hace rato a entrar antes de entrando a allá colorado veníamos en temperos de 75 80 y aquí ya bajó hasta 39 la temperatura aquí entre medio de las montañas raza vean los disfrutas del paisaje qué bonito se ve wow un 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quién sabe qué tendrá que ver aquí las montañas de Colorado? Pero se siente raro el carro cuando mete freno del motor. Solo lo hace. Solo. Tienen cuidado recién cuando vengan por aquí por las montañas de Colorado. Mucha precaución porque sí se siente medio feo. Miren raza, qué bonito. Hace rato veníamos. Pasando harta lluvia, nieve también. Antes del túnel y miren ahora. Cómo dio un cambio de repente y ya va subiendo la temperatura otra vez. Más pasamos las montañas. O sea, ahí en medio más. Hasta las orejas se tapan. Tiene que ver. Tiene que ver todo el pan. ¡Suscríbete! 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 Este es el gran cañón de Colorado. ¡Suscríbete! 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 de, como de miedo. Vamos sobre el puente, y abajo está el otro driveway de avenida, y de aquel lado está la vía del tren, y tenemos un río también ahí en medio. Vamos a ver el río. ¿Pap? 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 Ok Ya Como les digo, da un poquito de miedo la mera neta, pero ahí vamos, ahí vamos Se ve que las piedras se van a dejar venir, están pero al borde de la carretera Y ya se va perdiendo el sol ahí ya Gracias 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 Música Aquí ya vamos en el estado de Utahraza Otro panorama más Bien bonito Música 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 Gracias por ver el video. 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 Mira. Mira. Cholada de vista. Son paisajes muy bonitos. Gracias por ver el video. Aquí ya vamos a llegar al estado de Utah. Miren. 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 No compré tu pobreza, ni tu amor, ni tu...